¿Qué es la entrevista de Agustín Torres? ¿Qué es la entrevista de Agustín Torres? ¿Qué es la entrevista de Agustín Torres? Creo que es algo que hemos estado analizando de diferentes maneras, tiene muchos ángulos, es un problema que tiene muchas causas y que tenemos que trabajarlo de manera conjunta. Afortunadamente han venido sucediendo cosas muy importantes, hemos tenido películas muy taquilleras que han logrado grandes números en taquilla, rebasado a las grandes producciones internacionales, que antes lo que se decía es que no podíamos competir con esas producciones internacionales, que no había manera, que no les podíamos ganar. Y lo que sí hemos visto es que ha habido películas que han superado esa marca. Entonces ya está ahí un elemento muy importante que es si se puede generar películas mexicanas muy taquilleras. Dos, hay una tendencia a lo largo del tiempo a la alza, con altas y con bajas, pero que cuando vemos la línea del tiempo, el cine mexicano, el número de boletos vendidos y en taquilla tiene una clara tendencia a la alza. Y tres, más bien, es cómo hacemos para que esa proporción aumente. Y aquí creo que hay un aprendizaje, hay un proceso de aprendizaje que está sucediendo, porque realmente la industria hace 15 años murió prácticamente y ha resurgido en los últimos 15 años. Entonces está por un lado ese proceso de aprendizaje, por otro lado, muchas áreas de oportunidad que tenemos en la exportación del cine mexicano, por ejemplo, que es algo que hoy es prácticamente nulo. Apenas se estrenaron, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el principal país, digamos, que representa una taquilla importante para el cine mexicano, fuera de México, seis películas el año pasado. Cuando en los años 50, pues la mitad de los ingresos que hacía el cine mexicano los hacía en el extranjero, o sea, por cada peso que hacía, hacía otro peso en el extranjero. Entonces creo que hay un área de oportunidad muy importante, estamos trabajando algunas propuestas para buscar crear mecanismos como Unifrance, por ejemplo, que promueve el cine francés alrededor del mundo. Creo que México debería buscar crear mecanismos como ese, otras cosas como un circuito de cine cultural, para el cine que en una lógica comercial es difícil que se pueda mantener en cartelera, que exista un espacio no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, en muchas cinetecas a lo largo del país, que funcionen de esa manera. En fin, hay muchas otras ideas que estamos discutiendo al seno de la Cámara, que estamos impulsando. No es un problema que se resuelva con una sola política pública, con establecer un solo mecanismo y que automáticamente se resuelva el problema. Desafortunadamente no es así. Si fuera así de sencillo, pues ya hubiera sucedido, ¿no? Y bueno, pues ese es el proceso que estamos y en donde estamos invitando a todos los socios a participar, a discutir, a proponer. Estamos trabajando muy cerca del INCINE, revisando las reglas de los fondos, del EFICINE principalmente, buscando mecanismos también de apoyo a los cines independientes, que también están buscando cómo digitalizarse, cómo permanecer vigentes y bueno, pues en eso estamos mi querido José Antonio. También hay muchos cines independientes, cerca de 400 o algo así. Casi 500 salas de cines independientes a lo largo del país y bueno, pues son cines que están en diferentes partes del país, con tres principales cadenas dentro de los independientes, que es Cinemas Henry, Cinemagic y City Cinemas, pero pues con muchos otros que tienen un cine, dos cines y que están pues como pequeñas y medianas empresas haciendo su trabajo, modernizándose, digitalizándose y bueno, y muchos de ellos ya forman parte de la Cámara y creemos que pues es algo que nos hace más fuertes, antes no estaban en Canacine, ahora están en Canacine y pues tenemos un diálogo muy enriquecedor, que creo que es bueno para la industria en general. Pues buena suerte. Muchas gracias.